Hola que tal amigos, mi nombre es Miguel Ruquiza y les hablo de aquí del área de Chicago, que tengo el gusto, tengo el placer de hablarles de mi primer libro, de mi primer libro que se llama Rompiendo Barreras Mentales y se preguntarán de que se trata el libro Rompiendo Barreras Mentales, este libro es un libro de superación personal que para mí en lo personal primeramente me ha ayudado mucho a conocerme a mí mismo, a identificar qué barreras, qué obstáculos me han estado deteniendo y te invito a que tú también lo puedas, lo puedas adquirir y que puedas mejorar esos hábitos o esas barreras como yo les llamo, que te puedan estar deteniendo en lograr tus sueños, en lograr tus metas y también te quiero hablar un poco de la experiencia mía personal después de haber buscado a muchas otras editoriales, hoy te quiero hablar de la editorial Alejandro C. Aguirre, que es una editorial a la que yo le llamo, la editorial del pueblo porque nos está ayudando a todos y cada una de las personas que estamos en busca de lograr un sueño y que no lo habíamos podido conseguir a través de otras editoriales, pero hoy está a nuestra disposición esta editorial y te invito a que si tú estás buscando esta oportunidad la puedas buscar aquí porque aquí la vas a encontrar y también te quiero dar las gracias porque hoy, hoy que estás viendo este vídeo te puedas identificar con mi persona y puedas darte cuenta que los cambios son posibles y que a través de leer este libro te puede ayudar a mejorar tu vida y te invito a que si lo quieres conseguir lo puedes conseguir primeramente conmigo al número de teléfono 224-650-1511 y también lo puedes buscar en lo que es www.amazon.com y también en el área de Chicago lo tenemos disponible en librerías Giron, librerías Giron del área de la Villita en Chicago y con esto te doy las gracias por a ti que vas a ver este vídeo y que yo sé que te va a ayudar y con esto me despido y te doy las gracias por todo y hasta la próxima y y y y y y y Gracias.